El video anterior fue todo un éxito, al parecer les gusta que yo personalice consolas y la verdad es que a mi me encanta, por petición de muchos de ustedes en los comentarios, hoy estamos en otro episodio más de tuneando consolas, esta vez será turno de la Xbox One, si tienes duda deja tu word que enseguida comenzamos. Una pregunta, ¿Quieres personalizar tu consola pero te da miedo cagarla y descomponerla al menor descuido? No tengas apuros, que nuestros amigos de Ultraskins nos enviaron unos regalitos para el canal, yo por mi parte me encargaré de enviarlo hasta la casa del ganador, en la descripción estará el link con todos los informes, solo tendrán que seguirnos en mi canal y en la página de Ultraskins en Facebook, compartir alguna publicación y ya estarán participando en el sorteo. Si vemos que hay un gran apoyo y empiezan a dar like a su página y todo eso, podríamos empezar a sortear más skins, incluso alguna tuneada de consola completa, ustedes pueden elegir, claro, todo depende del apoyo que den en los comentarios, sin más que decir, pues sigamos. Las razones por las cuales utilizar skins es primero, se puede quitar muy fácil, ya lo dicen Ultraskins, es muy fácil de quitar, no deja manchas ni nada, entonces podremos quitar el skin y poner alguno que nos guste más, vaya si ya no nos convence el que tenemos actualmente. Segundo, son diseños mucho más premium, incluso si quieres crear tu propio diseño, se lo puedes enviar a la página de Ultraskins y te envían la plantilla y todo eso y tú puedes crear tu propio diseño o mandarlo a hacer con un costo adicional de 25 pesos. Todo bastante bien, pero como sabemos en el canal, tratamos de llevar todo al siguiente nivel, esta vez ocuparemos un sensor de temperatura. En el video de la Xbox 360 vi muchos que se quejaban de que los LEDs afectaban en cuestión de temperatura al procesador, lo cual es algo erróneo, se los puedo explicar pero será demasiado largo. Los LEDs no influyen tanto en la temperatura, ya que no la generan a grandes rasgos. Podríamos hacer un video en el cual comparemos una hora de videojuego con Vaya GTA V, Xbox One y todo eso con LEDs y sin LEDs y podemos hacer comparativas. Si ustedes quieren un video así, pues coméntenlo y tal vez lo pueda hacer. También ocuparemos LEDs, esta vez de colores azules y rojos. Si ustedes van a comprar LEDs, pídanlos a 12 volts, que es el voltaje que necesitaremos. Y el sensor en este caso también lo conseguí a 12 volts, así que pues simplemente los conectamos en serie y ya está, no tenemos ningún tipo de problema. Y si no se quieren liar con eso del voltaje y buscar uno a 12 volts, pueden buscar uno que yo compré incluso pero no lo voy a utilizar, que es a baterías. Son unas baterías como las calculadoras o de los relojs y funciona el sensor de temperatura, pero yo no opté por esa opción ya que tendrías que abrir la consola cada que lo quieras cambiar. Pero bueno, puede ser de su elección de ustedes. También ocuparemos skins. Créanme que la consola así por sí sola ya se ve muy bien con los skins, no le hacen falta los cortes ni nada, ya luce demasiado. Ahí les estaré poniendo unas consolas que ya tienen ultra skins, que ustedes pueden conseguir los skins para que su consola se vea así. En realidad ya no le haría falta, pero como les digo, de esto se trata esta serie, de tunear, de hacer cortes, de pegar cosas, o sea, llevar todo al siguiente nivel. Lo primero será dar mantenimiento a la consola. Nunca había abierto mi Xbox One antes, así que estaba muy sucia, muy cochina y pues tuve que pasarle la brochita. Si ustedes tienen un spray de aire comprimido, pueden echárselo perfectamente y botar todo el polvo. Yo en este caso pues tuve que usar la brochita porque no tenía uno a la mano, así que lo pueden hacer así y darle un perfecto mantenimiento. Yo en este caso no les enseñé a desarmar la consola porque hay muchísimos y muchísimos videos en YouTube, así que no les enseñé cómo desarmarla. Pero si ustedes quieren que haga un video de cómo desarmar una consola Xbox One, obviamente tengo otra a la disposición de la que ya modifique. Pues vaya, déjenlo igual en los comentarios. Ustedes déjenlo y saben que yo estoy a su disposición. Una vez esté limpio, será hacer los cortes en la consola. En este caso yo opté por un rectángulo de ese tamaño. Luego me arrepentí, hubiera sido mucho mejor hacer uno más grande. Si ustedes pueden hacerlo más grande, pues les digo, queda mejor más grande. En este caso yo opté por este tamaño. Tal vez en un futuro los llegue a actualizar y hacer más grande el agujero. Pero ustedes igual, comenten si les gustaría. Ya tenemos la pieza cortada. Aquí me surgió un inconveniente. Vaya, logré comprar acrílico y la verdad es que está bastante chulo, se ve bien. Pero se ve mucho mejor el acetato en el que usé en la Xbox 360. En este caso los comparé, en el caso de la Xbox One, lo que sería el acetato y el acrílico. Y se ve mucho mejor el acetato. Entonces, pues yo me quedaré con el acetato. Aparte de que ya hice la inversión. Muchos me pidieron que les explicara cómo conectar los LEDs a lo que sería la consola en el anterior video. Así que les voy a explicar detalladamente. Lo que tienen que hacer es el positivo, el cable positivo del LED. Ahí les soldan un cable. O si ya tiene el cable, pues ya, simplemente. Esa parte positiva va a lo que sería al ventilador. Al tercer cable, viéndolo de esta forma, lo que sería la entrada del ventilador con los pinzas a ese lado. Pues conectamos al primero, segundo, en el tercero conectamos. Ese sería el positivo. El cable negativo, que sería el negro, lo podemos conectar al chasis de la consola. En la parte metálica, en donde ustedes quieran. Es algo trabajoso, o sea, cuesta un poco de trabajo. Es laborioso soldar ese cable, porque sí cuesta algo de trabajo. Lo que yo hice, fue simplemente hacer un cable grande, pelarlo de una forma grande. Y en los huequitos de la consola, simplemente engancharlo. Y ya que esté bien enganchado, pues simplemente soldar. Y así quedó bastante bien, no se mueve ni nada, no hace falsos. O sea, está completamente soldado. Bueno, si ustedes van a tonear su consola, posiblemente tengan la duda de esto. Esto va por arriba. Esto queda saliendo prácticamente acá. Pero porque van conectados directamente a la parte de enfrente de la consola. Entonces, es necesario que vayan arriba. Mi primera solución fue ponerlo arriba del lector y esta ver donde lo echaba y así. Pero no, 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 no. Hay que respetar el diseño. Simplemente le di una tuneada. Esto le puse el acetato por arriba. Le hice unos agujeros por atrás. Y ya, logré centrarlos. Entonces, la verdad es que es una solución bastante buena. No se me había ocurrido, se me ocurrió de último momento. Y a la parte de arriba de la consola, pues igual le voy a poner un poco de acetato. O si no, le voy a poner acrílico. Pero en sí ya estoy satisfecho con este resultado. Vaya, se ve muy bien. Ahorita solo me falta ya empezar a cerrar. Ya todo quedaría perfecto. Así que pues... Seguimos. Falta la cuestión más importante. La estética de la consola. Este material que lo ven es como un tipo de acrílico, vidrio y tal. Y pues la verdad costaría mucho trabajo pintarlo. Y nos vamos a ahorrar ese trabajo tedioso. Porque nuestros amigos de Ultra Skins nos enviaron estos skins tan chingones. Este es de Gears of War 5. En realidad va a quedar mamalón. Va a quedar muy perrón. Les voy a explicar qué es lo que voy a hacer en este caso. Aquí está la consola. Vaya, esto está medido a la perfección. Para que quepa. Para que se pegue aquí perfectamente. Vaya, está medido a la perfección. Entonces, pues simplemente mediré de aquí a acá cuánto hay. Y iré haciendo marcas, ¿no? Y después ya cortaré con el cúter. Y después pegaré. La cuestión de acá enfrente no se va a desperdiciar. Van a decir, ¿vas a desperdiciar esta mamada? No. Como dice con la Xbox 360. El diseño lo voy a seguir aquí. Va a quedar más perrón, créanme. Va a quedar más perrón utilizar este diseño y ponerlo aquí. O sea, ¿va a quedar mamalón? Ya me estoy imaginando cómo va a quedar. Así que, pues, esto es lo que vamos a hacer. Así que, pues, voy a sacar los cálculos. Voy a sacar mi regla, mi lapicito. Y, pues, ya. A ver si ahorita no la cago. Miren, con este lapicito queda chingón. Porque puedes marcar, puedes rayar. Y con un papelito lo quitas. En cualquier tipo de material. Entonces, vaya, está muy bien. Bueno, les voy a explicar mi estrategia de hacer los cortes. Quedó muy bien, vaya. No me quejo. Pero fue poner, por ejemplo, pues, aquí. Hasta se ven las rayas en la caja. Y puse la regla. Así como un marcador. La estuve agarrando con la mano. Y con la otra pasaba el cúter. Pum, pum, pum. Como tres pasadas. Hasta que cortaba. Como saben, este es un material súper resistente. El de las skins. Entonces, sí le van a tener que andar haciendo unas tres veces. Entonces, pues, ya. Ya está. Está cortado a la perfección. Y como les dije, este marcador. Y no sé si... Ahí está. Miren. Se quita muy bien. Con simple algodón. Un papel de baño. Con lo que quieran. Yo como tenía el algodón a la mano. Pues ya. Miren. Se quita a la perfección. ¿Ya vieron? Entonces ya simplemente es quitar todas las marcas que hice. Bueno. Hay algo que sí tengo que recalcar. Yo siempre he sido un caos para poner los protectores de los celulares. De hecho, el mío ni tiene. Porque prefiero que no tenga. Y de hecho, el otro que tenía, tenía funda líquida. Tenía protector líquido. Entonces, es mucho mejor para mí. Porque nunca he sido bueno para poner estas cosas. Excepto esta vez. Y es porque la publicidad de lo que sería Ultra Skins. Tiene razón. Tiene mucha razón. Es fácil de despegar y volver a pegar. Entonces, si se me iba mal. O había una burbujita. O algo así. Pues despegaba. Como daba. Y así. Me quedó muy bien. Ahora, como les digo. Aquí hay pedazos guangos. Pero es por lo que les decía. Voy a hacer unos cortes. Y ahorita les enseño cómo es que va a quedar. Se va a ver muy perrón. La neta. Bueno. Esta vez no hubo fails. Como la vez anterior. Aquí está la consola. Esto se ve que para padea. Pero pues en realidad no para padea. Yo no lo veo así aquí. Aquí está. Pero los que sepan de electrónica sabrán por qué pasa eso. Aquí está el control. No tiene pilas. Déjenle pongo unas pilas. Para que vean que todo funciona bien. Yo tenía mis pilas. Aquí están mis pilas. Espérame un momento. Como ven la consola funciona correctamente. Aquí está el control de Xbox One. Todo funciona muy bien. Este botón lo acabo de arreglar. El RB. Este. Y si sirve. Lo arreglé justamente hoy. Ya que desarmé todo. Pues también lo pasé a solucionar. Entonces pues ya está. Creo que ya está. Aunque igual que la última vez. Igual tengo ganas de agregarle leds en la parte de aquí. Listo. 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 Les voy a ser totalmente sincero. Cuando estaba haciendo la consola. Hice los cortes y tal. No estaba muy convencido del todo. Una vez le puse todos los stickers. Todas las calcomanías. Los skins. Ya me terminó gustando por completo. O sea. Literal. Se ve muy bien la consola. Tiene una muy buena iluminación. En cuanto a la posición de la consola. A mí me gusta más como se ve de forma vertical. Sé que esta versión de la Xbox One. Solo se puede poner así en forma horizontal. Pero solo abarca. Para la cuestión de los discos. Si yo la quiero utilizar simplemente para jugar en línea. No tiene ningún tipo de problema. ¿Saben? O sea. Con juegos descargados. Sencilla la consola la voy a utilizar así. Solamente. Ya. Está. Pero bueno. No quiero que. No quiero tener críticas en los comentarios. Que por qué la pongo en vertical. Y que no sé qué. Así que. Pues la voy a tener así en horizontal. La verdad. Es que poner skins. Es totalmente fácil. Solo tienes que limpiar la superficie. Que quede bastante limpia. Yo suelo limpiar con un algoncito. O algo así. Un trapito. Incluso de los lentes. Pueden limpiarlo. Para quitar más que nada el polvo. Es muy fácil. Déjenlo limpiecito. Muy limpiecito. Ahí está. Ahí está. Ya. Vamos a empezar por la parte frontal. Y se divide en varias partes. A ver. Dejen ver cómo va esta onda. Perfecto. Esta es la calcomanía frontal. La skin frontal. Como ven se me quedó el botón. Pero pues no hay problema. Lo podemos quitar fácil. ¿Ven? Los botones. Ahí está. Ahora vamos a poner. Lo que sería la parte de enfrente. Yo me voy a guiar por los joystick. Me voy a guiar por los botones de I, B y A. Porque si veo que son los más difíciles. Así que guíense con esos. Si es mucho más fácil guiarse por esos botones. Miren. Cómo se pone. Más sencillo. Ya una vez pasan esos botones. Simplemente es acoplar lo que sería lo demás. Estiramos. Y después. Acoplamos. Perfecto. Estiramos. Acoplamos. Como les digo. Esto es muy fácil de poner. Y es el primer skin. O sea. Todavía el control. Se va a ver mil veces mejor. Aquí tiene otras partes. Que igual se ponen. Estos son los skins. La verdad. Es que el control. Se ve bastante bien. No me esperaba este resultado. Y algo que hay que recalcar. Es que esto no influye en nada. Por ejemplo. Si luego quieres desarmar tu control. Para el mantenimiento. No. No influye en nada. Podrías destaparlo perfectamente. Con el skin. Y no habría ningún tipo de problema. No manches. En serio. Les juro que se ve de puta madre. Me gusta como se ve. Puedes jugar sin ningún tipo de problema. El control tiene muy buen diseño. Es de Gears of War. El primero al parecer. La verdad. Es que se ve bastante bien. O sea. El diseño. Está perfecto. También. Nos incluiría esto de acá arriba. Esta partecita. Es para la cuestión de aquí. De la entrada USB. En realidad. Se siente bastante cómodo. No es por publicidad. Ni nada. Pero o sea. No se siente nada. Puedes jugar prácticamente bien. No es como las que se ponen por arriba. Que son como gomas. Yo he tenido varias de esas. Y créanme. No las he usado. Ni siquiera las de la Switch. Y bueno. En cuestión. Estas. Es por más estética. Pero no se siente incómodo. Que es a lo que quiero llegar. Vaya. Se siente bastante bien. Y ya solo quedaría. Pegarle esta a otro control. Vaya. Que quedaría bastante bien. Igual azul. Azul y rojo. Quedaría perfecto. Y bueno. Ya. Este es el final de este video. En realidad. Que soy bastante satisfecho. Por el resultado. En el próximo video. Trataremos de tunear. Lo que sería la Nintendo Switch. Si a ustedes les interesa. Ese video. Déjenme en los comentarios. Y también. Déjenme si les gustó más. La Xbox One. O la Xbox 360. Igual pueden votar en los comentarios. Así que. Bueno. En cuestión de todo esto. Si ustedes quieren ganarse unos skins. Ya saben que hay de Xbox One. Hay de Xbox 360. Y bueno. Si ustedes quieren ganar uno de estos fabulosos skins. Miren este de Fortnite. De la Nintendo Switch. Se debe ver perroncísimo. También otro de Fortnite. Muy chingón. Para la Xbox One S. Tenemos uno de Spider-Man. Para la Playstation 4. Puta. Que este se debe ver muy perron. Igual tiene todo a la medida. Y este. Este. Está muy chingón. Es de Pokémon. Para la Xbox One normal. Igual este. Yo lo quería. Pero se lo quise dejar a ustedes. Mis seguidores. Porque está muy perron. Es de la Xbox One normal. Igual. Podemos pedir de la Xbox 360. Ustedes dejen su like. Y depende del apoyo. Veremos cuántos sorteamos. Veremos cuántos sorteamos. Pero por el momento. Van a ser tres. Para todos ustedes. Si ellos. De Ultra Skins. Nuestros amigos. Reciben el apoyo suficiente. En sus páginas. Y todo eso. Ya veremos cómo funcionan las dinámicas. Será nuestro patrocinador. Por el momento. Así que los invito. A que pasen a todas sus redes sociales. Y se chequen su página. De Mercado Libre. Si no ganan un sorteo. Igual le pueden comprar. Pueden pasar muchas cosas. Así que bueno. Deja tu likazo. Pásate con nuestros amigos. De Ultra Skins. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. ¡Suscríbete!